Acorralado entre sus dos amores, así lo tuvimos a José Luis Sánchez Solá, el cheliz, para conocer sus pensamientos sobre la selección mexicana y la famosa rebelión y sobre su ex equipo del Puebla. Todos son ganadores, uno super ganador en muy poco tiempo, el otro ganador en 20 años o 22 años. Pero yo lo que aprendo de la vida, que el que tiene más fracasos y se levanta, ese es el bueno. Y Víctor se ha levantado de muchos fracasos, se ha levantado para volver a ser campeón, para volver a ser grande. Tiene esas agallas, lo ha demostrado. Luego, el Chepo nunca ha fracasado, siempre ha sido campeón. Nunca es tarde para ser lo que están haciendo. Yo entiendo que de esta reclamación a destiempo, fuera de esquina, fuera de lugar, fuera de todo, va a traer cosas buenas. Porque esto va a permitir una junta, por fin, entre los que juegan y los que dirigen. Se le echa la culpa a Osorio de la eliminación del quinto partido del Mundial. Y al final de cuentas, se le echa la culpa a estos 13 jóvenes de que no le ganamos a Colombia o de que la selección ha sido muy mala en los últimos 6 años. Digo, no, no, el jugador. El jugador nunca tiene la culpa. Tenemos los que organizamos y los que coordinamos y no les damos las armas ni el marco adecuado para que ellos se puedan explayar. Me buscaron tres equipos, no te voy a decir cuáles, de primera A. Y me buscó uno de primera división, que no es ni San Luis ni Aurelia. Pero no nos ha dado nada. Fui prisionero de mis palabras y me siento contento, me siento conforme en mi adentro, en mi esencia. En lo de afuera, no. Si extraño la cancha, si extraño los jugadores, si extraño el medio, si extraño todo esto que te da el fútbol, la oportunidad. Es muy difícil que alguien te dé una oportunidad en primera división.